Hay un dato que no dije nunca, pero el programa monetario, este que anunciamos ese famoso viernes, cuando lo contamos al fondo, el fondo lo recibió con beneplácito y nos lo avaló en 48 horas. Debe ser récord en la historia del fondo, que el fondo avale un programa monetario en 48 horas. No debe estar ni cerca, digamos, de haber hecho alguna cosa parecida. No, la relación es muy buena. ¿Y me dicen que podría haber un nuevo acuerdo para septiembre? No, sé que no te gusta poner fechas. No, 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 digamos, estamos empezando a hablar del nuevo acuerdo y septiembre parece poco, porque en general los acuerdos llevan un poco más, pero sí, seguro para este año. ¿Nuevo acuerdo significa fondos frescos? Nuevo acuerdo puede significar fondos frescos, podría significar fondos frescos, sí. ¿Cuánto están pidiendo? ¿Cinco mil? ¿Ocho mil? ¿Diez mil? De veras que no estamos todavía en ese punto, porque depende de la estructura del programa, ¿no? Así que no, todavía no hemos llegado a ese punto. ¿Cinco mil? ¿Ahí? ¿Qué es lo que vamos a decir?